Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Para iniciar esta semana de clases y para comenzar la segunda sección, ¿verdad? Y a este curso de Excel Intermedio que ya vamos, pues, avanzando, ¿verdad? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jacqueline. Terminaron, espero que todos hayan terminado ya lo que es la primera sección en cuanto a los laboratorios, ¿verdad? Ya que dijeron que el día jueves, pues, que terminamos clases, tienen que tener ya terminadas las secciones. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos el día jueves con el ejercicio donde utilizamos la función sí para establecer, ¿verdad?, que los empleados que ganaran más de mil dólares no se les iba a efectuar un descuento mayor a 30 dólares. Me gustaría saber si, pues, la mayoría lo pudo realizar, ¿verdad? Porque les dije que hoy, pues, íbamos a iniciar con eso porque se nos acabó el tiempo y a veces, pues, hay funciones que no a todos les salen, ¿verdad? A la hora que estamos practicando voy a compartir la pantalla, aunque ahorita, pues, hay pocos participantes conectados. Faltaban todavía dos minutos cuando yo me conecté. Por lo mismo de que se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Y en todo eso, pues, damos unos minutos para que se conecten y aprovechamos de ver cómo nos quedó el ejercicio también, por si quedaba por ahí alguna duda. Por aquí lo tengo ya en pantalla. No sé si todos los que están conectados tuvieron la oportunidad de realizarlo, ¿verdad? Y les funcionó tal y como lo dejamos. Voy a esperar por ahí algunos comentarios, ¿verdad? Y si todo está bien con esto, pues, arrancamos con la función que nos toca este día, que es la función buscar, ya que, en general, esta semana, ¿verdad? Vamos a trabajar con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La semana pasada trabajamos con las funciones lógicas, como lo es la función sí, y las funciones condicionales, ¿verdad? Que su resultado depende de una condición que los usuarios, pues, tenemos que establecer. En esta semana, cambiamos de categoría de funciones y pasamos a las funciones de Excel que pertenecen a la categoría de búsqueda y de referencia. Como su nombre lo indica, pues, son funciones que se utilizan para buscar datos dentro de una matriz. En Excel, una matriz le llamamos, ¿verdad? A la base de datos, a una pequeña tabla de datos. A eso se le llama en Excel una matriz, en la cual, pues, vamos a realizar con estas funciones. Vamos a buscar con alguna sububicación. Vamos a ver. Buenas noches, dice Saúl. Buenas noches. Bueno, pues, creo que no todo quedó bien con esto, ¿verdad? Ya son las, vamos a ver, a las 8 y 5, vamos a iniciar ya con el tema de ahora. Mientras, vamos también ir a ver a la, vamos a ver aquí en el progreso, ¿verdad? En la plataforma de inglés corporativo, asegurarnos de que todo esté bien, que ustedes ya tengan por acá completo, como mínimo el 80%, y si todo, pues, le salió excelente con los exámenes, tienen que tener por acá ya el 100% en esta primera nota, ¿verdad? Como les mencioné el primer día, esto se encuentra en la pestaña progreso. Aquí les va a aparecer su correo. Y aquí tiene que irse llenando, esta es una gráfica de columnas, la cual se tiene que ir llenando a medida que ustedes vayan resolviendo los laboratorios. Y esta primera semana, pues, entonces ya terminó, entonces ya debe de tener usted esa gráfica, ¿verdad? Con su nota mínima o su nota máxima, pues, que en ese caso es un 100%. Vamos a la segunda sección. Aquí está el título, funciones de búsqueda y de referencia. Y aquí tenemos el terminar, al terminar, ¿verdad? Antes de pasar a la tercera sección, que debemos de dejar completo el examen de medio curso. Este lo vamos a desarrollar o a resolver el día jueves. Vamos a ver, vamos a comenzar entonces. Son las 8 y 4. Ya hay más participantes conectados. Los demás quizás en los próximos minutos se van a conectar, porque se han estado conectando alrededor de 20, ¿verdad? Los días lunes, pues, a veces cuesta un poco por el tráfico y otras circunstancias, pero esperemos que todos puedan conectarse en esta segunda semana de clase, ¿verdad? Entonces comenzamos con la función buscar. El objetivo es lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. La función buscar es una de las funciones de búsqueda y referencia y se utiliza cuando necesita buscar en una sola fila o una sola columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Por ejemplo, dice, supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2 al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Use la función buscar para buscar en una sola fila o columna. En el ejemplo anterior, estamos buscando los precios en la columna D. La función buscar tiene dos formas de utilizarla, en su forma de matriz y en su forma vectorial. Dependiendo de la forma que vamos a utilizar, los argumentos de la función son más cortos o más largos. Dice que la forma vectorial se utiliza en este formulario. Acá está, en esta imagen, para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Y aquí tenemos este ejemplo en esta imagen. Vamos a ver, vamos a ver el video. Esta es la plantilla que vamos a descargar. Por acá la tengo yo ya descargada. Aquí nos hace falta elaborar estas dos funciones. Por acá la vamos a modificar un poco. Fíjense, vamos a venir a hacerla porque aquí dice, digite una frecuencia. También vamos a hacer otro pequeño ejercicio para que aquí mismo vamos a agregar una nueva hoja donde vamos a hacer, vamos a agregar una nueva hoja y vamos a hacer otro pequeño cuadro con datos para que practiquemos un poco más la función buscar. Entonces vamos a comenzar. Como les digo, esta es la plantilla de trabajo de este día y voy a ir modificando para darle un poco más de dinamismo. Vamos a crear lo que son listas con validación. Si ustedes recibieron el curso de Excel básico, ahí enseñamos cómo crear listas de validación. Y si no lo recibió de una vez inscribió en este de nivel intermedio, pues no hay problema que así de forma rápida, sin tardarnos mucho, pues igual vamos a hacer aquí las listas con validación. Vamos a ver entonces el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. Vamos a hacer el ejemplo. A008. Presionamos la tecla Enter y allí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función Buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I. Y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora la función Buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función Buscar. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel. Muy bien, ahí teníamos el video y aquí está el link para que puedan descargar la plantilla. Me estaba escribiendo por aquí Leonardo, que dice que está trabajando demasiado. Está bien Leonardo, está bien. Si tiene problemas ahí con la conexión, lo puede ver después. O pues espero que tal vez en los próximos minutos se le vaya mejorando ahí, ¿verdad? Para que pueda estar conectado en la clase y pueda ir desarrollando los ejercicios. Comenzamos entonces con la plantilla, ¿verdad? Como les mencioné. Vamos a ver, aquí está. Voy a comenzar a eliminar todos estos resultados que ya tenemos, ¿verdad? Recuerden, miren aquí está ya el ejercicio, ¿verdad? Ya de la función y por acá tenemos otro también. Entonces lo voy a quitar. Comentarles que en esta celda tenemos lo que es el formato condicional. El formato condicional en Excel se utiliza para aplicar un formato específico a una celda o varios formatos. Como por ejemplo, en este caso le he indicado en este formato condicional, ¿verdad? Que es a través de este ícono que cuando me aparezca la palabra rojo como resultado, el color de esta celda cambie a rojo. Cuando aparezca la frecuencia de 6.39, el color va a ser azul. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si aparece 4.19, el color de esta celda pues va a ser anaranjado. Entonces comenzamos con esta parte de los ejercicios y posteriormente pasamos a esto. Y luego pues nos vamos a la otra hoja a hacer un pequeño ejercicio para tener un poco más amplio, ¿verdad? De cómo trabaja esta función de búsqueda. Comenzamos entonces dentro de esta celda con el signo igual. Mire, escribimos la palabra buscar. Y aquí tenemos lo que hace esta función. Dice que busca valores de un rango de una columna o de una fila de una matriz y está pues compatible, ¿verdad? Con versiones anteriores de Excel. Cuando la hemos ya seleccionado, que es la que vamos a trabajar, mire, entonces le va a aparecer las dos formas de utilizar la función buscar. En su forma de vector de comparación y en su forma de matriz. En su forma de matriz significa que va a agregar todo el rango de las celdas para que la función le busque ahí el valor que usted está necesitando. Y en su forma de vector de comparación pues se hace un poco más individual, ¿verdad? Como en este caso tendría que agregar primero la frecuencia y después el vector del resultado, que en este caso pues sería el color, ¿verdad? Pero para que veamos esas dos formas de utilizar la función, posteriormente lo vamos a hacer en el ejercicio que vamos a elaborar con unos datos que rápido vamos a digitar ahí, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar acá. Lo primero que vamos a buscar o que vamos a agregar a esta función es el valor buscado. Y en este caso el valor buscado no lo voy a hacer referente a una celda, sino que le voy a agregar el valor que yo quiero que ella me busque. Como por ejemplo 5.17, mire. Ese es el valor que me va a buscar. Lo puedo hacer tanto con el contenido de la celda como la referencia de la celda. Cuando decimos referencia de la celda quiere decir que va a ser P8, ¿verdad? Agregar directamente la referencia de la celda. Caso contrario, en este ejemplo estoy utilizando el contenido de la celda que es indicarle que quiero que me busque, ¿verdad? El valor que representa el 7.17. Entonces por eso lo voy agregando directamente. ¿A dónde lo va a buscar? Ahorita voy a utilizar la función buscar en su forma de matriz. Miren, agrego la referencia de ese pequeño cuadro, que en ese caso sería D8, C12. Cierro paréntesis y ahí me indica que el color, ¿verdad? Del 5.17 es amarillo. Ah, pero no me agarró el formato condicional. Lo voy a ir a colocar entonces. Vamos a ver. Ese formato condicional lo vamos a agregar aquí. Mire, donde dice regla para resaltar celdas. Texto que contiene. Vamos a ver, ¿qué contiene ese texto? Voy a escribir la palabra, ¿verdad? Cuando aparezca la palabra amarillo que hace referencia al 5.17, entonces yo quiero que, voy al formato personalizado. Vamos a ver, en el formato personalizado, que es este cuadro de formato de celda que abre, quiero el relleno. Mire, quiero que el relleno sea de color amarillo. Aceptar, aceptar. Y ahí está ya el formato. Entonces, voy a cambiar ahora dentro de esta función, como no estoy trabajando con la referencia de la celda, sino que directamente con los datos. Entonces, yo tengo que cambiar aquí la frecuencia para que él me cambie el resultado, en este caso, pues del color que representa esa frecuencia. Voy a cambiar a la frecuencia de 4.14 y voy a comprobar si él me devuelve el color rojo. La palabra, él me está devolviendo la palabra, ¿verdad? La que hace referencia a esta frecuencia. Pero el formato condicional, entonces, lo vengo a aplicar de nuevo en este mismo ícono. Cuando aparezca la palabra rojo, yo quiero que él, que la celda se rellene con color rojo. Y ahí está, miren. No sé por qué se perdió ese formato condicional. Vamos a ver, en el verde sí creo que está. Voy a comprobar, voy con él, porque el verde es el que tenía. Voy a comprobar con el azul. 6.39. Vamos a ver, ¿qué sucedió? 3.6.39 me daba un error porque no está, ¿verdad? No tiene este de nuevo el formato condicional. No sé si el que ustedes descargaron ahí sí se los tira o solo a mí me dio este error. O, vamos a ver, relleno de color, no es ese, ¿verdad? Este quizás. Ahí está, miren. Y esto solo lo vamos a tener que aplicar una vez, ¿verdad? Voy a cambiar ahora de nuevo al color 4.14 para que comprobemos que ahora sí. Ya tiene el rojo, vamos a ver aquí 5.77. Creo que el amarillo ya lo tenía, 5.77. Ah, ese es el verde, ¿verdad? Entonces era el único que tenía. El azul fue el que le puse. Vamos a ver el amarillo, 5.17. Ahí está, miren. Entonces este es el formato condicional que le aplicamos. Y esta es una de las formas de utilizar la función buscar. Vamos a pasar al siguiente. No sé si hay preguntas por ahí. ¿O vamos bien? ¿Todo bien para avanzar? ¿Todo bien? Todo bien, dice Carlos Santos. Todo bien, Lín. Muy bien, continuamos entonces. En este otro ejemplo dice digite una frecuencia y el color de la frecuencia es. Aquí vamos a comenzar a hacerle un poquito de cambio. Miren, no vamos a digitar la frecuencia, sino que vamos a elaborar una lista con validación. Las listas con validación se hacen acá en la pestaña datos. Y aquí en este pequeño ícono dice validación de datos. Ahí tenemos para restringir, ¿verdad? Los datos que se agregan a las celdas y para crear listas con validación. Una lista con validación en Excel nos ayuda a no tener que estar nosotros ingresando los datos, sino que poderlos elegir a través de una lista. Entonces, en este caso, vamos a crear la lista. Aquí digite una frecuencia. No la vamos a digitar, sino que la vamos a elegir. Miren, vengo a abrir el ícono de lista con validación de datos. Y acá donde dice, en la primera pestaña que dice configuración, donde dice permitir, le vamos a hacer clic y vamos a elegir la opción que dice lista. Acá donde dice origen, vamos a ir a agregar, seleccionando todas las celdas, a donde se encuentran los números que en este ejercicio representan una frecuencia. Si ustedes se fijan, acá están ya todos agregados. Dice que es igual del B8, dos puntos a la B12. Además de eso, pues aquí podemos observar que se han, se le ha agregado, ¿verdad? Lo que vimos el día jueves, que son las referencias absolutas. De nuevo, abrimos este campo y ahora que ya está acá el origen, le hacemos clic en aceptar. Miren, ¿qué es lo que nos va a aparecer cuando creamos listas? Pues una flechita, una pequeña flechita, cuando seleccionemos la celda. No es que va a estar ahí visible, ¿verdad? Si nosotros no le hacemos clic, no vamos a saber que en esa celda, pues hay una lista. Una vez que vemos la flechita, pues entonces nosotros tenemos acá ya todos los campos agregados, todas las frecuencias y nosotros tenemos la oportunidad de estar cambiando de manera rápida. ¿Qué necesitamos ahora? La función, entonces, para que nos indique la frecuencia, ¿verdad? Que representa ese color. De nuevo, igual buscar. El valor buscado en este caso, ahora no voy a estar yo digitando el 4.14, el 4.19. No, ahora el valor buscado lo voy a establecer como una referencia. Como una referencia, en este caso de celda, que va a ser el valor de la D15. Sin importar qué frecuencia se encuentre, él me va a devolver el color, ¿verdad? Entonces va a ser D15 y ahora lo voy a hacer con la forma de matriz. La forma de matriz indica que tengo que agregar todo el rango de la celda donde quiero que la función realice la búsqueda, de la B8 a la C12. Y ahí me indica que la frecuencia que está seleccionada aquí, pues el color E que representa es amarillo. Y ahora no tengo yo que estar digitando, ¿verdad? Ni cambiándolo adentro de la función porque él se lo va a devolver de manera automática. Entonces es mucho más fácil trabajar con estableciendo listas y nosotros tenemos muchos datos entre los cuales vamos a estar cambiando o queremos que la función realice el análisis. Lo mismo vamos a hacer con esta otra parte del ejercicio. Miren, en esta otra parte tenemos acá códigos, tenemos artículos y tenemos precio. Aquí nos pide que digitemos un código. Lo mismo vamos a hacer. No vamos a estar nosotros escribiendo A001, A007. No lo vamos a hacer de esa manera. Vamos primero, antes de crear la fórmula, vamos a venir a crear la lista. ¿Podemos nosotros crear la fórmula sin tener datos en esta celda? Sí lo podemos hacer. Lo único que nos va a aparecer es el mensaje de error de la función que no hay datos en esa celda y por eso no nos va a mostrar ninguna respuesta, ¿verdad? Pero inmediatamente nosotros tengamos el código aquí, pues entonces sí nos lo va a completar. Entonces comenzamos a crear la lista de nuevo, validación de datos, lista, iniciador de lista y vengo a seleccionar todas las celdas donde se encuentran los códigos que en ese caso es de la I8 a la I17. Y de nuevo vemos que lo ha convertido en una referencia absoluta para evitar que estos datos se mueven o que se agreguen más celdas. Y aquí tengo ya todos los códigos, ¿verdad? Mencionarles pues que esta lista, ¿verdad? Esta herramienta nos permite crear listas de otra matriz, de otra tabla que se encuentra en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro, ¿verdad? Teniendo esta herramienta abierta, pues podemos cambiar entre diferentes hojas de cálculo en el libro. Aquí tengo ya todos los códigos, ¿verdad? Sin tener que estarlos escribiendo, ¿verdad? Entonces ahora voy a elaborar lo que es la función. Igual buscar, el valor buscado, quiero que sea en este caso N8, ¿verdad? Y el valor donde va a buscar, como aquí lo que necesito es que me dé el artículo que tiene ese código, entonces voy a agregar dentro de la función la referencia de las columnas I, donde se encuentran los códigos, y J, donde se encuentra el artículo. Cerramos paréntesis y ahí nos da el resultado. Dice que el código A009, el artículo pues es una corbata. El código 1 representa una camisa, el código 6 un pants, y aquí lo podemos comprobar. El código 9 ya lo teníamos que era una corbata, el código 10 en este caso son los calcetines. Ahora vamos a elaborar la función para que nos devuelva lo que es no solo el artículo, sino que también necesitamos, ¿verdad? Dentro de este ejercicio lo que es el precio. Igual buscar, valor buscado, N8, siempre es el mismo valor buscado. Y ahora vamos a hacer la matriz a donde lo va a buscar. En este caso el precio queremos que lo busque en toda esta matriz, ¿verdad? Ya no solo utilizamos el código y el artículo, sino que incluimos la columna donde tenemos lo que son los precios. Y ahí tenemos ahora mucho más completo este ejemplo con el código. Tengo una pregunta. Dígame, dígame. ¿Cómo sabe esa celda que queremos que nos devuelva el precio del artículo? Si en la matriz hay tres columnas. O sea, el código es la comparación del renglón o de la fila, perdón. Y podría devolvernos artículo o precio. Porque está seleccionando las tres, la matriz. ¿Cómo sabe que tiene que darnos el precio? La última que usted seleccione es el valor que él le va a dar. Fíjense que estas funciones... O sea que yo no puedo poner, después de digite un código, no puedo poner en vez de buscar el artículo, pedirle solamente que me dé el precio. No, no puede. Estas funciones de búsqueda y referencia, fíjense que hay tres funciones de búsqueda. La función buscar, la función buscar H. Aquí lleva... A ver, aquí se las voy a mostrar. La función... Es la que aparece cuando uno da... Aquí está, miren. La función buscar H, lo que hace es buscar de forma horizontal. Y la función buscar V, lo hace buscar de forma vertical. Entonces, según cómo está estructurada la matriz, a donde usted necesita que la función realice la búsqueda, así es el tipo de estas tres funciones que usted puede utilizar. De hecho, por aquí tengo una presentación de PowerPoint, donde tiene bien específico qué es lo que está, cómo realiza la búsqueda estas funciones. Porque no podemos decir, yo voy a crear una tabla a la derecha y que me realice la búsqueda a la izquierda. No, ellas son bien específicas si van a buscar arriba, si van a buscar abajo, si van a buscar a la derecha, o si van a buscar a la izquierda. Miren, la forma vectorial, dice, se usa para buscar un valor de una columna o una fila y luego obtener como resultado un valor que está en la misma posición de otra columna o fila. Y aquí nos dice que hay dos formas de utilizarlo. Vamos a ver. Aquí, esta es la forma utilizando el vector de comparación. Utilizando el vector de comparación, miren, este es el ejercicio que nosotros vamos a elaborar después. Este es el vector de comparación y este es el vector de resultado. Y aquí están todos los datos como los debemos de colocar y aquí vamos a utilizarla en su forma de matriz. Entonces, hay que tener en cuenta toda esta información si vamos a utilizar la función buscar para saber a dónde vamos a utilizar los datos. Mire, si la matriz cubre un área más ancha que alta, más columnas que fila, buscar busca el valor buscado en la primera fila. Si una matriz es cuadrada o más alta que ancha, tiene más filas que columnas, buscar busca en la primera columna. Son muchos criterios los que se utilizan, los que debemos de tomar en cuenta a la hora que vamos a utilizar esta función. No es solo así, ¿verdad? Que voy a elaborar una tabla y voy a utilizarla. No, ahí tenemos que saber si vamos a utilizar la buscar, la buscar H o la buscar V, que en todo caso vendría siendo como un poquito más completa. Y creo que por ahí como por el día miércoles o jueves, la vamos a estar viendo, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, entonces aquí tenemos este otro ejemplo, miren, a donde ya agregamos lo que es el precio, ¿verdad? También a este resultado de búsqueda. En el primero, ¿por qué no agregamos? Vamos a ver. ¿Por qué no agregamos aquí también lo que es? Cuando queremos que nos busque el artículo, ¿por qué no vamos a agregar lo que son las tres columnas en este caso? Miren, porque lo que nos va a devolver, ¿verdad? Es el precio. Nosotros queremos el artículo, pero como esta función busca en la última columna de la matriz que hemos seleccionado, ¿por qué nos devuelve? ¿Por qué aparece el 8? Porque ella está identificando, ¿verdad? Que 8 es el precio de los calcetines. No está identificando. Sí, cuando termine la clase, se las comparto ahí en el grupo. Se las voy a compartir para que ustedes la puedan. Raquel, con mucho gusto. Cuando terminemos la clase, ahí se las comparto para que ustedes la tengan y vean todas las opciones de la función buscar. Entonces, ahora aquí no aparece con formato, ¿verdad? No tiene formato de contabilidad, por eso es que solo nos aparece el 8. Entonces, cuando lo que necesitemos es que la función busque lo que nosotros tenemos en una matriz, debemos de tener en cuenta que esa va a ser la última columna que vamos a agregar. Entonces, en este caso, únicamente tiene que ser la I y la J, ¿verdad? Y ahí sí ya la función está por ser la última celda, la última referencia de columna que tiene en su matriz, pues este es el valor que nos va a devolver. O sea que ella realiza la búsqueda en la última columna agregada en la matriz, siempre al lado derecho. ¿Estamos bien con esto? ¿Nos quedó claro cómo funciona? Sí, Liz. Muy bien. Vamos entonces a la otra hoja. Acá. Abrimos la siguiente hoja y vamos a hacer el ejemplo del cual se menciona acá, miren. Este ejemplo es el que vamos a elaborar. Vamos a ver, vamos a comenzar por acá. Acá tenemos que colocar lo que es acá nombre. En la siguiente columna vamos a colocar lo que son ventas. En la siguiente vamos a colocar comisión. Vamos a ver. Vamos a ver. Y le vamos a colocar todos los bordes. Y aquí lo vamos a hacer un poco más grande para que lo logremos ver, ¿verdad? Ahora, aquí donde voy a establecer la función, ¿qué es lo que quiero que me busque? Yo quiero que la función me devuelva la comisión según la venta. Vamos a ver en el nombre. Le vamos a poner, ¿cómo se llama este señor? Juan Soto. Vamos a ver. Tenemos un vendedor. Aquí le vamos a colocar el formato de contabilidad y la comisión la vamos a establecer con el formato de porcentaje. Entonces, ahora vamos a elaborar las ventas y la comisión. Ventas. Ventas. Y comisión. Vamos a ver. Igual en la venta vamos a aplicar el formato de contabilidad y en comisión vamos a aplicar el formato de porcentaje. Entonces, voy a establecer que las ventas sean 25, 50, 75, 100, 150, 200 y 500. Lo vamos a poner de una vez. Entonces, aquí la comisión es de 1%, 3%, sí, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Entonces, aquí le vamos a poner 10, pongámosle aquí 15 y aquí le vamos a poner una comisión de 25. Entonces, nosotros vamos a crear de nuevo. No quiero estar escribiendo, ¿verdad? Que si don Juan Soto 20 vende 150, ¿de cuánto va a ser su comisión? No, no lo quiero así. ¿Verdad? Y voy a crear la lista con todas las ventas posibles. Y ahora yo ya puedo tener una idea, ¿verdad? Que es de cuánto puede vender don Juan Soto. Y para que la función me devuelva entonces la comisión, ¿verdad? Que este señor va a obtener, dependiendo lo que venda, pues entonces aquí tengo que agregar lo que es la función igual buscar. La voy a hacer en este caso, este ejemplo es propio para que podamos hacerlo de la otra forma. Miren, lo voy a hacer primero con la matriz. Entonces, el valor buscado siempre va a ser la referencia de la celda C4. Punto y coma. Si yo quiero establecerlo en la forma de matriz, entonces lo que hago es seleccionar ambas columnas, tanto donde está la venta como donde está la comisión de una sola vez. Y aquí, ¿verdad? Si don Juan vende 100, pues entonces tiene una comisión del 7%. Si vende 500, pues entonces la comisión será del 25%. Si vende 25, ahí inmediatamente ya se actualizó, ¿verdad? Y va a tener una comisión del 1%. Esta es la forma de utilizar la función buscar en su forma de matriz. La voy a borrar y les voy a enseñar cómo se utiliza la forma vectorial. A ver, igual, buscar, siempre el valor buscado tiene que estar a la izquierda, punto y coma, y ahora el vector de comparación, es la forma vectorial, que es la otra forma de utilizarla, el vector de comparación. En este caso van a ser la venta. Miren, G10 G10 a la G4, perdón, a G10. Voy a agregar el punto y coma y ahora el vector de resultado. El vector de resultado, en este caso, pues, necesito que sea, ¿verdad? Que busque la comisión. Y ahí está. Lo comprobamos. Vamos a ver, en 100, la comisión es del 7%. ¿Cuándo vamos a utilizar la forma matriz? ¿Y cuándo vamos a utilizar la forma vectorial? Simple. Cuando tengamos, ¿verdad? Como en este caso, únicamente dos columnas, pues, entonces, no se nos hace mucho más fácil utilizar la forma de matriz. Cuando tenemos, por ejemplo, que en este caso tengamos otros datos entre las ventas y la comisión, ¿verdad? Que, vamos a ver, voy a agregar una, vamos a agregar, vamos a insertar una columna en medio. ¿Qué podemos colocar aquí entre ventas y comisión? A ver, ¿qué datos podemos colocar aquí en medio? Que no necesitemos, que no lo va a analizar la función, no lo va a buscar. Pero como ustedes saben, que en las tablas, ¿verdad? En las matriz hay diferentes datos, no necesariamente, vamos a ver, vamos a colocar, por ejemplo, sucursal. Este es un dato importante para la tabla, ¿verdad? Pero no es un dato importante en qué sucursal se realiza la venta a la hora de obtener la comisión. Vamos a ver, sucursal central, sucursal occidente, oriente, vamos a ver, central, central, oriente, y occidente. Los días, también podían haber sido los días, Daniel, cualquier otro dato, ¿verdad? Aquí podemos agregar más columnas y colocarlas en medio. En este caso, vamos a ver, vamos a borrar, y en este caso específico, nosotros tenemos que utilizar la forma, vamos a ver, de cuatro, tenemos como valor buscado, y aquí la matriz no nos va a funcionar, miren. Ah, bueno, en este caso, ah, sí, no funciona porque este dato se encuentra en medio, ¿verdad? Vamos a ver, lo tenía que haber colocado entonces en este lado. Si lo colocamos en este lado, tendríamos que... Se puede hacer los meses a ese lado, la columna mes. ¿Aquí? Sí. Vamos a agregarla entonces también. Aquí vamos a establecer el mes, ¿verdad? En enero. Ahí está, miren. ¿Por qué no los completo? Ajá. ¿Alguien sabe por qué los días de la semana y los meses del año solo podemos escribir uno y lo podemos autocompletar? Ajá. ¿Quién nos comparte por ahí esa información? Ajá. Los que estudiaron Excel básico, por ahí hay un tema que se llama serie de relleno. Excel incluye tres series de relleno. Vamos a ver. Tres series de relleno que son, mira, los días de la semana, los meses del año y los números en la forma como usted los coloque, ¿verdad? Solo que si va a ser un patrón de dos en dos, entonces necesita colocar dos patrones. Si es de uno, vamos a ver, si es de uno, pues entonces usted únicamente, vea, lo arrastra y aquí en este icono le indica que es una serie de relleno la que quiere y él se los va a completar. Pero si ya es una forma diferente como en este caso que lo quiero de diez en diez, entonces hago dos ejemplos, los selecciono, los arrastro y él me sigue esa serie de relleno que yo inicié, que en este caso sería de dos en dos. Únicamente Excel incluye estas tres series de relleno. Todas las formas de los números como usted los quiera escribir, ajá, porque son consecuentes, dicen, esmeralda, ajá, son consecuentes, este, todos los números como usted los quiere escribir los días de la semana y los meses del año. Pero en esa clase de Excel es básico, se les enseña que usted puede crear sus propias series de relleno en las cuales no necesita que algo tenga una secuencia, ¿verdad? Como los números, como los meses que ya están establecidos, enero, febrero, porque inclusive si usted utiliza una serie de relleno donde los meses no llevan este orden, sino que llevan el orden enero, marzo, mayo, ¿verdad? Ya sea uno sí o no, o el orden en que usted los quiera poner, usted tiene que entonces ir a configurar su serie de relleno. De la misma manera que si usted utiliza por ejemplo para crear diferentes encabezados como plantillas que usted diga nombre, apellido, fecha de ingreso, cargo, salario, y todo eso y usted lo utiliza muy, muy a menudo, entonces usted lo que tiene que hacer es ir a crear su propia serie de relleno para que cuando usted escriba uno lo pueda autocompletar, ¿verdad? Entonces, también es importante todo eso. Entonces, por eso aquí, ¿verdad? Únicamente escribimos el mes y ya pues lo podemos completar. Vamos a ver ahora. Tenemos siempre, ¿verdad? el valor buscado y si ahora agregamos toda la matriz en este caso lo que nos va a devolver es el dato que se encuentra en la última columna a la derecha de la matriz. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando tengamos este tipo de matrices lo que tenemos que utilizar es la forma vectorial en la cual se incluye únicamente sería este el vector de comparación que es donde se encuentran las ventas. El vector de resultados que es el que a mí me interesa. Por ejemplo, si yo aquí tengo, si yo aquí necesito, ¿verdad? Por ejemplo, el mes en que se realizó esta venta, ¿verdad? o digamos que pertenece a un mes específico, entonces puedo utilizar también la función buscar, ¿verdad? Para que me busque el mes en que se ha realizado en ese caso, pues sería la venta. Entonces, coloco, ¿verdad? El vector de comparación, punto y coma, y ahora agrego el vector de resultado. Y ahora sí, ¿verdad? Nos devuelve el valor correcto que en este caso lo necesitamos, la comisión por una venta de 200. Y tenemos mucho más datos en la tabla. No sé si hay, nos quedó claro con este ejercicio, ¿verdad? Con todo lo que le agregamos, las formas en que vamos a utilizar la función buscar, ya sea con matriz o ya sea en su forma vectorial. ¿Estamos bien con todo esto? Todo claro, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Espero que practiquen todos estos ejercicios. Espero que los hayan agregado, ¿verdad? Y si no, pues han tenido la oportunidad de trabajarlos. Esmeralda dice, claro, si no han tenido la oportunidad de trabajarlos aquí a la par de la clase, ¿verdad? Porque a veces uno no lo está haciendo en la computadora, sino que está conectado desde el móvil, pues entonces que en su momento lo puedan hacer para que lo puedan practicar. Entonces, aquí está la presentación. Otro momento cuando terminemos, inclusive para que puedan hacer esto, ¿verdad? Cuando terminemos la clase, ahí se las voy a compartir en el grupo para que tengan toda esta información que es bien importante dentro del uso de la función buscar. ¿Qué más tenemos en la plataforma? Tenemos laboratorio este día. Esta semana tenemos uno, dos, tres. Hasta aquí llegamos el día miércoles y ya el día jueves pues vamos a hacer el laboratorio que corresponde al de medio curso. Entonces, ¿quiénes hicieron ya este laboratorio o por lo menos ya lo fueron a ver? Nadie. Yo ya lo hizo. Ya lo hizo. Fíjense que este laboratorio está no malo, o sea, malo por el lugar donde está porque este laboratorio es de la primera semana. Este tenía que ver, no sé, a la hora de que se subió la información aquí a la plataforma se confundieron los laboratorios y el laboratorio de este día no lo subieron sino que subieron de nuevo uno de la primera semana. Entonces, se los aclaro, ¿verdad? Para que, porque a pesar de que está mal o que no corresponde a este tema de la función buscar, pues igual lo tienen que hacer porque igual él tiene su nota correspondiente, ¿verdad? Este es el mismo, no sé en qué, si está el primero o el segundo día de la semana pasada, miren, porque está hablando de nuevo de la función lógica, sí, que ya no estamos este día hablando de eso, ¿verdad? Dices una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso, pues lo vimos que es la función sí, es la sintaxis de la función sí, ¿verdad? Ya sabemos que es igual sí, y el ejemplo que nosotros hicimos, pues que era aprobado reprobado cuando aquí pues puede ser cualquier otro valor, ¿verdad? Los argumentos de la función sí, que son la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. ¿Por qué les estoy resolviendo este laboratorio? Por lo mismo que les digo de que está malo, ¿verdad? Es de la semana uno, de la sección uno, entonces para que no vayamos a tener inconvenientes y esto le vaya a afectar en la nota. categoría de la función a la que pertenece la función sí, pues dijimos que es de las funciones lógicas, las funciones de búsqueda son las que estamos trabajando en este momento, entonces ustedes pues lo realizan, ¿verdad? Y le dan enviar para que no vayan a tener ningún inconveniente con ese. ¿Qué más teníamos pendiente? Creo que, bueno, no se habían conectado temprano todos cuando les estaba comentando acerca de este ejercicio, si todos lo pudieron resolver, si a todos les pudieron si todos pudieron elaborar aquí, ¿verdad? Dentro de lo que es el administrador de nombres, la función a donde establecimos que el sueldo base, independientemente que si era más de mil dólares, el descuento del seguro iba a ser de 30 dólares nada más. Lo comenté al inicio, pero únicamente habían como 10 participantes conectados, por eso lo estoy retomando ahorita, aprovechando, si pudo resolverlo, lo dice Esmeralda, aprovechando pues que nos han quedado todavía por ahí unos tres minutitos, ¿verdad? Por eso pues estoy aprovechando ahí de tocar de nuevo este tema, pero si todos lo pudieron resolver, ya que ya ven lo importante que es que queden por ahí los videos, ¿verdad? Porque usted ya lo ve en el momento a donde estuvimos trabajando esto, pues y desde ahí ya pueden resolverlo, pero si a todos les funcionó, pues entonces estamos súper bien, ¿verdad? No tenemos ningún problema con este ejercicio, que lo terminamos justo en el momento exacto. como les digo al inicio pues lo mencioné, ¿verdad? Pero estábamos bastante, habían bien pocos participantes, vámonos entonces de nuevo a la plataforma, vamos a ver, después de laboratorio, veamos entonces lo que tenemos para el día de mañana, como les dije, vamos con la función buscar V, miren, de lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Esta es un poquito más completa, de las tres funciones se considera que esta es mucho más completa, esta función inclusive la puede utilizar para realizar búsquedas de otras hojas de cálculo que se encuentran dentro del mismo libro, tenemos el día miércoles, quiero ver, tenemos la función buscar H, que significa buscarlo de forma horizontal y el día jueves que terminamos la segunda sección, tenemos la función índice, que también es función de búsqueda y referencia, esta función se trabaja también anidada con otras funciones llamada indirecto y otras funciones y es de una de las funciones que se puede anidar, ¿verdad? entonces ya son un poquito de nivel en su forma simple, nosotros la vamos a ver en su forma simple, pero también se puede trabajar pues en la forma un poco más avanzada, ¿verdad? Entonces para trabajarla de forma avanzada necesitamos conocer los argumentos y todo lo que lleva a esta función es bastante bonita y posteriormente vamos a ver, vamos a aquí tenemos el video, pero después vamos a encontrar por acá el examen de medio curso, miren, este uno, dos, este incluye lo que vemos en las dos semanas de curso, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, creo que tiene, pues no, me equivoqué, lo hice más largo, pero también nueve, diez, once, doce, trece, catorce, tiene nada más, entonces el día jueves, ¿verdad? en este sí les voy a ayudar ya que está un poquito más largo, catorce, el día jueves lo vamos a estar resolviendo por ahí como a las ocho y cincuenta, vamos a tratar de ir terminando el tema con la función índice para que lo resolvamos y tengamos completos para iniciar la próxima semana, recordarles, verdad, que en la semana de vacación no vamos a tener clase, ahí vamos a estar desde lunes, no hay clase, ¿verdad? Y nos vamos a incorporar de nuevo hasta la primera, la segunda semana de abril, ¿verdad? terminamos entonces este día, muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? por su participación y pues nos conectamos de nuevo el día de mañana a las ocho de la noche para que trabajemos como lo vimos ahí hace un momento, la función buscar H, ¿verdad? Yo voy a ver cómo está la plantilla y ver si vamos a trabajar un poquito más para ya tenerlo por ahí listo y ahorita pues en el momento que nos desconectemos yo les comparto por ahí la la ¿cómo se llama? la presentación de Powerpoint y creo que también tengo la de mañana así es que si tengo de mañana de una vez se las comparto para que ya la tengan por ahí lista, ¿verdad? Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche, nos conectamos el día de mañana. Gracias, gracias, feliz noche. Feliz noche para todos, hasta mañana, feliz noche Erika.